¡HELLO MAJORIDAD! Se estrenó Tarta y la semana pasada Y muchas de las personas se quedaron extrañadas Que para el estreno de una serie tan esperada Se retrasara su primer capítulo Si no, pues ahí les dejaré un capture O el Instagram Ok, Instagram y Twitter O el de Tarta, que coño, ya lo verificaron Yo sé si es poño, no sé, bueno ya no Ya lo verificaron Y que hasta La cuenta oficial estaba pidiendo disculpas Porque el primer capítulo se había retrasado unos minutos O un tiempito Y que lo iban a subir despuesito Ok, lo subieron a la MTV Y lo subieron un poco tarde, se estrenó tarde Las personas dijeron Ok, normal, se retrasó Después a los días siguientes sale la carta de mami Donde estaba diciendo Que básicamente le jugaron la mala Y que le estaban filtrando fotos del primer capítulo Antes de que este se llevara al estreno Entonces Muchas de las personas ya comenzaron a notar Como que ok Hay algo raro O sea, se comenzaron como a extrañar Porque básicamente Tras de que estaban filtrando la foto Ya estaban viendo como que ese retraso un poco extraño Después de eso Hoy en el capítulo 2 De Time Time This Series Se volvió a estrenar Tarde Tarde En el Twitter oficial De Time Time This Series Volvieron a colocar el tweet De que lo siento Que por favor Disculpen Pero el capítulo 2 Se retrasó otra vez Y que se va a lanzar un poquito más tarde De lo previsto Después de esto Yo hasta en mi reacción Yo lo dije Que los subtítulos al inglés Estaban mal Los subtítulos al inglés Estaban Antes del tiempo Y después del tiempo De que De la habla O sea, de cuando habla Esto ya comenzó a extrañar A los seguidores Y comenzaron a olear O una aliada Por así decirlo O comenzaron a dejar mensajitos Como que Creo que Están saboteando la serie Creo que hay algo mal Con la serie Creo que las personas De por allá Quieren jugarle La mala pasada ¿Eso qué es? La mala pasada A Time Time Porque ya es del primer capítulo Y ya está apenas Paso el segundo capítulo Y miren todos estos Acontecimientos que están pasando Que se estrena El primer capítulo tarde Que tienen que Que se les filtraron Fotos Del primer capítulo Antes y mami Tuvo para tomar Acciones legales Y ahora que se volvió A estrenar tarde Porque la cadena Lo retrasó Y que subieron Los subtítulos En inglés Mal online ¿Qué opinan ustedes Monchis? La verdad Yo les voy a explicar Mi opinión personal Y básicamente Ok Comencemos Con la tardanza De que Porque este Se lleva O porque se estrena Tarde Y en su segundo capítulo Se volvió a estrenar tarde La verdad Yo pienso Que es como Problemática De la cadena Que se lleven tarde De esta serie Porque recuerden Que a veces En las cadenas Se estrenan O se Emiten Las cosas Un poquito más tarde De lo usual De Por lo general ¿Sabes? O sea Lo siento que hay música De fondo Por lo general Porque igualmente Hasta en GMMTV A veces sube Y subía Yo recuerdo Que en la época De Together Un poquito tarde De los capítulos De pronto Que el canal Donde lo están pasando Esté un poquito Abarrotado De muchas cosas Y lo estrenen tarde Segundo Que la filtración De las fotos Del primer capítulo Mami ya tomó Acciones legales Y ya Dijo que está Teniendo más cuidado Conforme se llevan La edición Y el proceso De la subida De los capítulos Ok El error Que vieron Todo el mundo Hoy en Line TV Voy a decirles Algo Como opinión Personal Porque yo En muchas De mis entrevistas Ustedes saben Que yo veo Entrevistas Gracias a Dios Hice varias Entrevistas A actores BL Y a Directores De series BL Y ahí hay Subtítulos Básicamente Line TV Tiene la misma Subtitulación Que YouTube El carro Y básicamente Es Eso está Aprendido Bueno Es que tú Subes los Subtítulos Tú mismo Subes los Subtítulos Ok No es que Otra persona Te los suba Me explico Y en Line TV Cada persona Es como un YouTube Es dueña Como de sus Canales No sé Si es que En el canal De Tantime Estén Más En terceras Manos Y voy a Apagar Eso Un momentico No sé Si el canal De Line TV De Tantime Estén En terceras Manos O hay Todo un Equipo De producción Detrás Y que Alguien Haya subido Los subtítulos Por error Ok Yo lo digo Porque Yo cuando subo Las entrevistas Yo tengo Un amigo Que me hace el favor De subtitularme Las series Y Que las series De subtitularme Las entrevistas Y él me pasa Un archivo Que yo después Subo Y con Y con Con los minutos Y segundos De las palabras Traducidas Abajito Para que Aparezca Creo que Es el mismo Formato Porque también Estuve Averiguando Hace poco Para ayudar A traducir Una serie Allá en Filipi En Tailandia Una serie Que de pronto Aparezca en Youtube En unos meses Y Me dijeron Que básicamente Era el mismo Proceso De subida De Youtube De la Subtitulación Entonces Si hubo Un error En los subtítulos Ya es con La persona Encargada De subir Los subtítulos Al inglés Para Turntime Que tuvo Un error En el tiempo De los Personajes Por así Decirlo Porque En esas traducciones Si hay un mínimo Error O mandas Una cosita Mal Todos se vuelven Mal Y la verdad Me parece Si un poquito Mal Porque la verdad Esta serie Se ha estrenado Y desde que Se estrenó Hasta ahora La gente Ha notado Ciertas fallas Y han venido Ciertos retrasos Pero básicamente Dejémoslo Como que Coincidencia Porque tampoco Podemos decir Que la están Saboteando O tampoco Podemos decir Que lo están Haciendo de mala Gana Simplemente Errores Ya Y yo sé Que en el canal De Light TV De Tantai Hay todo un equipo De producción Y recuerden Que hace poquito Ayer se grabó Wolf Están en varios Proyectos por separado Y de pronto De la rapidez Se les fueron Estos errores Pero igualmente Estaremos al pendiente Porque La gente sigue diciendo Que si esto sigue pasando Y se viene presentando Este tipo de inconvenientes Que ya si la cosa Estaría muy extraña En mi opinión Yo no creo que Se hace sabotaje Por ahora Porque Yo también recuerdo Que antes de Estrenar una entrevista Unos subtítulos Míos se fueron mal Porque también Tienen que empezar En los errores Que tenga la plataforma Ese día En YouTube Y eso está muy alto En YouTube Y a diario Me presenta errores A veces para su vida De vida y todo Así que básicamente Es eso Lo de que se estrena Tarde por la televisora Ya Dejémoslo Con que Hay muchas cosas Y es la televisora De aquí En mi país Y a veces Hasta las series O las novelas Vienen un poquito Más tarde de lo usual Porque se demora Un poco el noticiero Porque se demora Un poco la otra novela Que la adelantaron Una vez así Lo de La filtración De la foto Ya va a haber Tomado acciones legales Está teniendo más cuidado Y lo de los subtítulos Dejémoslos Con que fue un error Porque Recuerden que Como están sus agendas Y de pronto El equipo de producción Estaba muy afanado Así que Dejémoslo así Hasta el momento No especulemos No comenzamos a liar O con una oleada De preguntas Y de incógnitas Que van revoloteando El avispero Y creando más Cosas que no son Así que Dejémoslo así Hasta el momento Y coméntame allá abajo Que te parece Igualmente Estemos apoyando La serie Y los actores En todo momento Y mandándoles Nuestro cariño Y nuestro amor Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Bye Esa gente Si pone música Marica